Hola que tal familia, seguimos, seguimos transmitiendo para el canal de Muchicos en YouTube y continuamos por la calle Gabriel Leiva, miren nada más donde nos encontramos nos encontramos en Foto Rápido Digital aquí por la calle Gabriel Leiva frente a Bancomer y vamos a entrar para que vean ustedes las instalaciones y para que vean todo lo que ellos nos están ofreciendo aquí en la ciudad para empezar usted llega aquí, hay un kiosco en el cual usted puede descargar sus fotografías como usted lo está viendo por acá con este joven puedes descargar las fotografías y mediante ese programa es decir cuantas fotografías quieres y cuantas reproducciones de cada foto en que calidad, en que tamaño, como lo están viendo por aquí amigo, ¿cuánto tiempo tienes tú viniendo a revelar fotografías aquí a Foto Rápido? años años, ¿esta tecnología es muy amigable para todos ustedes? aquí es, sí miren nada más señora, ¿es algo complicado para las personas que van a venir para acá a manejar este tipo de equipos o es fácil? es fácil pues aquí está, miren señora, para que vean esto de la tecnología es parte de todos los días de nuestros amigos de Foto Rápido Digital aquí en Gabriel Leiva 208 Sur, Colonia Centro, frente a Vancomer si usted tiene alguna duda, usted puede marcar al 817-5505 para cualquier duda sobre fotografías o para preguntar si tienen la cámara que usted gusta porque también usted puede encontrar memorias, cargadores y accesorios ahora que está de moda grabar en las cámaras como lo estoy haciendo yo tienen memorias expandibles hasta de 8 GB y también tenemos cuadros, tenemos otro kiosco por aquí donde nuestro amigo fotógrafo que seguramente algunas mamás de los mochis ya conocen él está también haciendo algunas reproducciones de fotos de los colegios ¿cómo está señor? bien, bien, bien ¿cuánto tiempo tiene ya revelando por acá? 17 años 17 años, que bueno seguramente alguna de las familias que nos está viendo ya lo conocen mánden un saludo para todos sus clientes gracias, nos vemos y también, señora bonita, pues mire por acá si usted tiene a sus niños también en otros colegios seguramente conoce aquí al joven hola amigo, ¿cómo estás? hola, buenas tardes, ¿qué pasó? ¿cómo estás? es un gusto saludarte mi amigo siempre coincidimos en todas las graduaciones, en muchos eventos y es un gusto encontrarnos también por aquí tú que eres cliente de esta gran tienda de fotorápido todos tus clientes saben la calidad que manejas y esa calidad te la da solo fotorápido digital ¿qué estamos haciendo aquí amigo? estamos ordenando unas fotografías platícanos, ¿la memoria USB trae todas tus fotos? sí, es algo sencillo, aquí nomás es posible seguir las descripciones seleccionamos las mejores fotos perfecto ¿tienes alguna recomendación para esas señoras que están en algún lugar y que quieran tomar algunas buenas fotos? ¿algunas recomendaciones para ellas? el mejor disparo, el mejor momento ¿qué les recomiendas? agarrar bien la cámara no sé, lo que tú pienses, algo rápido, algunas técnicas la mejor luz la mejor luz que puedan agarrar esa es la clave vengan para fotorápido perfecto, vengan a fotorápido pues muchísimas gracias, gusto saludarte nos vemos nos vemos, bye gracias y mire nada más señora todo esto usted lo puede encontrar solo aquí tenemos ampliaciones y a ver, amigo ¿cómo estás? quiero que nos muestres los álbums que tienes para todas las personas que nos están viendo los álbums que manejamos les voy a mostrar algo muy especial que a mí la verdad me, personalmente me gusta mucho estos son algunos álbums que ellos están manejando para todas estas familias que nos están viendo miren nada más la presentación es algo muy bonito y este trabajo lo pueden hacer aquí nuestros amigos como usted ve este es un trabajo profesional ¿en cuánto tiempo puede tener una señora un trabajo como estos? trayendo sus fotos en las tres horas que ha listo la noche así es señora y no exclusivamente tiene que ser de su boda se lo decimos desde ahorita puede traer fotos de su cumpleaños y si quiere usted un recuerdo especial que perdure lo puede dejar en esta presentación o si bien quiere algo más divertido algo más juvenil pues mire nada más este material se lo estamos recomendando es un tipo revista en el cual usted puede poner sus fotos especiales sus momentos especiales si usted no sabe diseñar ni nada por el estilo señora bonita no se preocupe usted trae sus fotos aproximadamente son de 40 hojas este cuadernillo usted trae sus fotografías y ellos se lo diseñan y le va a quedar así de bonito así que olvídese de poner la revista vanidades en su sala porque ahora ya va a poner las fotos de su familia y si quiere otro tipo de calidad también tenemos esto esto es algo también muy bonito y con muy buena calidad aquí podemos ver algunos recuerdos de algunas familias que anduvieron en moto ustedes pueden ver aquí momentos especiales son trabajos que los tienen en tres horas en tres horas tenemos listos estos trabajos así que los esperamos los esperamos aquí en este local sobre la calle Gabriel Leyva recuerde señora bonita foto rápido es la mejor opción y nos retiramos y vamos a saludar aquí a esta niña que acaba de llegar y a su mamá adiós señora con permiso hasta luego adiós